Se declara la emergencia del suministro y la instalación de un equipo de dosificación de dióxido de cloro para la estación de tratamiento de agua potable del Rancho del Feo. Hemos decidido sustituir el sistema de tratamiento de agua que hasta ahora se hacía, se ha estado haciendo con hipoclorito sódico, por dióxido de cloro que es más eficaz, controla mejor los niveles de hierro y de manga en eso y es mucho más eficaz. También hay una razón preventiva, es decir, suponiendo que tengamos que sufrir consecuencias derivadas del incendio de la Sierra de Guadarrama, podría afectar al pontón en la granja y nosotros tendríamos que utilizar, por sintetizar, porque creo que esto ya sabéis que en el caso del suministro de agua potable en la ciudad de Segovia se suministra desde dos pantanos diferentes y con dos estaciones potabilizadoras. Entonces, se suministra desde el pontón alto en la granja, se suministra San Lorenzo, San Marcos, las zonas bajas de la ciudad y desde Puente Alta en Revenga se suministra las zonas altas. Es reversible en caso de necesidad. Esto nos coloca de una manera preventiva en el supuesto que ojalá no se produzca de que haya inconvenientes derivados del incendio de la Sierra de Guadarrama y tengamos que proceder a abastecer a toda la ciudad desde el mismo pantano. En este caso, con este sistema se tiene más capacidad y mejor de tratar las aguas, lo podemos hacer de manera puntual durante un tiempo, no lo podemos hacer indefinidamente, pero queremos tenerlo previsto por si acaso. A ver, lo que nos dicen los técnicos es que en caso de producirse aguas de tipo torrencial podrían trasladarse cenizas y entonces habría que hacer un ejercicio superior de depuración y yo creo que para estar preparados y teniendo en cuenta que este sistema de tratamiento de aguas mejora muchos aspectos, pues hemos preferido hacerlo ahora y estar preparados por si tuviéramos que afrontar el abastecimiento de toda la ciudad desde el otro pantano y desde Revenga y tener que tratar, aunque fuera un mes o dos meses o el tiempo que fuera, tener que tratar mayor cantidad de agua para abastecer a toda la ciudad y de esta manera mejoramos en general y estamos preparados por si se produce esto, que ojalá no se produzca, pero yo creo que es mejor prevenir. De momento no se ha producido, ¿no? No, hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Sí, se habrá hecho una modificación, no sé de dónde hemos sacado al final los recursos, pero creo que son 40.000 euros, que no lo he dicho, son 39.900, son unos 40.000 euros el coste. ¡Gracias! ¡Gracias!